Y lo que tal parceros, espero lo estén pasando super bien. En el día de hoy les traigo este Xiaomi, en este caso es un Mi A2, que se quedó en el logo, está completamente muerto, el celular pues enciende, se queda en el logo pero vuelve y se apaga, o se queda en el logo y no vuelve a encender. Si eso le está pasando a tu teléfono, ya sea que sea un Xiaomi, un Redmi o un poco, este tutorial te va a funcionar. Entonces los pongo un poquito en contexto. En este video les enseñaré a cómo instalar el sistema operativo oficial, ya que el teléfono pues se queda infinitamente en el logo, ya les voy a comprobar. Aquí está, cuando el teléfono empieza a encender, pues prácticamente no pasa de este logo, y como pueden ver, me mete al recovery avanzado. Puede que a ustedes no les metan este recovery, sino directamente les dejen el logo. Yo en este caso perdí el sistema por un mal uso de este TWRP. Ya dejando específico esto, las características, que es lo que hace nuestro teléfono, que se apaga y se enciende. Así que muchachos, vamos a tener que descargar un par de archivos, como les digo, les voy a enseñar para que lo puedan descargar en cada uno de sus Xiaomi, sea el que tengan un Redmi, un poco, ya sea si tienen MIUI, Android One o HyperX, van a poder solucionar esto. Entonces, vamos a ir a nuestra computadora y vamos a descargar los siguientes archivos. En nuestra computadora, muchachos, vamos a necesitar de todos estos archivos que vemos acá, excepto este, este es el sistema operativo. Este va a cambiar dependiendo de su teléfono. Yo les voy a enseñar a descargar uno por uno, para que no se les quede complicado. Para eso, nos vamos a ir a nuestro navegador preferido y vamos a escribir en el navegador tal y como se llama este canal. Ahí, Fredomar, así como se ve, el nombre lo pueden conseguir aquí mismo, como se llama este canal de YouTube. Ahí estamos y aquí tenemos lo que va a ser el sitio oficial. Una vez entrando aquí dentro del sitio oficial, vamos a escribir aquí en este navegador, vamos a poner la palabra Xiaomi. Justamente así, Xiaomi, le vamos a dar nosotros Enter para investigar. Y aquí, como pueden ver, vamos a tener varios artículos sobre Xiaomi, pero el que vamos a necesitar es el que dice, mi Xiaomi, se queda en el logo, Flash, firmware, bueno, Xiaomi, ¿no? Y tiene esta imagen. No se guíen mucho por la imagen porque puede cambiar, guíense por este título. Vamos a entrar ahí. Y una vez dentro, vamos a conseguir, pues, un pequeño tutorial que realmente es secundario. Yo les voy a enseñar de una manera mucho más fácil y con tan solo un clic. Pero primero vamos a tener que descargar estos archivitos que están ustedes acá, incluyendo ahorita vamos a ver esto. Entonces, en este caso, vamos a cliquear uno. Podemos abrirlo como queramos, con clic o como lo hice, en una ventana. Y es muy sencillo, tan solo con irse en la parte de acá, vamos a ir nosotros a ingresar a las descargas. Y aquí, como pueden ver, ya nos envía a descargar. Es muy fácil, vamos a dar aquí en descargar. Y la descarga normalmente va a empezar a iniciar. Si a ustedes desde aquí no les deja descargar, también en la parte de arriba vamos a poder encontrar un botoncito también de descarga, que igualmente los enviará a descargar el archivo. Y una vez tengamos descargado el archivo, vamos a hacer eso con cada uno de estos cuatro que ven acá. Es exactamente el mismo paso para ir a la descarga. Ahora, por último, lo que vamos a necesitar es entrar a esta página donde dice Xiaomi Fingware. Todos los créditos para esta página que se llama XiaomiFingwareUpdate.com Les recuerdo que tienen que tener desactivado el bloqueador de anuncios para poder navegar bien en este sitio web, si no, no los dejará. Igualmente en el mío. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a bajar justamente aquí donde está este iconito y vamos a seleccionar lo que dice Room y Archivo. ¿Listo? Una vez seleccionado esto, vamos a ir nosotros aquí y vamos a poner cómo se llama nuestro teléfono o como conocíamos nuestro teléfono. En este caso yo tengo un Mi A2 y aquí como pueden ver aparece un Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A2 Plus, Poco C51. Dependiendo de lo que sea la referencia de su teléfono, lo vamos a poner. Si tú tienes, supongamos, un Redmi, puedes poner Redmi y aquí aparecen todos. Supongamos un Redmi, yo que sé, 11 o 12 y aquí van apareciendo. Lo mismo con los Poco, vamos a poner Poco y aquí los vamos a conseguir todos. Ustedes ponen la referencia. Vamos, en este caso yo tenía un Mi A2. Aquí está Mi A2. Voy a seleccionarlo y vamos a darle aquí donde dice Download. Ya estando nosotros aquí muchachos, vamos a bajar y vamos a verificar que aquí tenemos todas las referencias. Muy importante, si eres de Latinoamérica, de toda la parte de aquí, de este lado de América y si eres de la parte europea, también España funciona también el que dice Global. ¿Listo? Ya que hay unas que dicen versión China, esto sí ya varía en su teléfono, pero yo les recomiendo siempre agarrar la versión global. Si les ha llegado a ustedes, no les aparece ninguna versión global o aparece la versión china, traten de probar con la versión china. En este caso vamos a fijarnos que no diga Recovered, sino Fastboot, justamente como lo dice acá Fastboot. Vamos a darle un clic donde dice Download. Siempre agarramos la última, ¿listo? La de aquí arriba, que es como la última versión. Después de esto nos vamos a ir para abajo y vamos a verificar que diga también Fastboot, en este caso aquí está, y que sea estable. Y vamos a poder seleccionar, si pongamos la primera donde dice aquí, y va a empezar la descarga. Si a ustedes les aparece una ventana que diga Error, pues vamos a seguir con la siguiente, ¿sí? E ir probando con cuál a nosotros se nos va a iniciar la descarga. Muchas de estas veces hay servidores que funcionan más rápido, en este caso si se fijan en el segundo, está descargando a más megabytes y el primero a menos. Yo en este caso lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Si ustedes no están contentos con esto, no consiguen la versión de su teléfono, etc., lo que podemos hacer es volvermos al sitio web donde estamos y les dejaré este secundario que dice Mifrime.net. En este sitio web van a también conseguir sistemas operativos oficiales también, incluyendo incluso la última generación de Xiaomi 14 Ultra. Tan solo vamos a seleccionar el que queramos o aquí mismo vamos a buscarla. En este caso nosotros vamos a seleccionar este Xiaomi 14 Ultra, le vamos a dar un clic y aquí como pueden ver ustedes van a conseguir las versiones que tienen, en este caso Android 14, también la versión y vamos a poder descargarla. Ya preferiblemente siempre agarren la más actualizada posible para que el proceso sea posible. Si se fijan podemos seleccionar la versión global y aquí la tenemos, ¿listo? Aquí en la parte de arriba tenemos versión China, Taiwán, Turquía, Rusia, India, etc. Vamos a siempre agarrar también la más estable y aquí también tenemos el .seed y desarrolladores, pero como les digo siempre agarran la más estable, tan solo le vamos a dar un clic aquí donde dice descargar y aquí vamos a elegir cualquiera de los servidores y en este caso aconsejo agarrar siempre el servidor de Mifrime. Listo muchachos, una vez entendido ya esto vamos a tener los archivos y yo voy a pasarlos a escritorio. En este caso aquí tenemos los cuatro drivers y también el sistema operativo. El sistema operativo lo que tenemos que hacer es vamos a abrir este Winrar, vamos a darle doble clic le vamos a dar que abrir, esto puede tardar un poquito y esto igual puede tardar un poquito ya que el sistema operativo pues pesa bastantito, ¿no? Listo, como pueden ver ya nos enseña esta carpeta pero vamos a trabajar con ella hacia afuera podemos extraerla, darle un clic hacia afuera o directamente clic derecho, Winrar y extraer en o extraer aquí y se va a empezar a extraer esta carpeta que ya tengo aquí lista para ustedes. El proceso, como les digo, va a tardar un poco porque pesa 3 GB. Algunos pueden tardar más ya que puede empezar hasta 6 GB. Ya teniendo esto, vamos a la parte importante para que nuestro computador pueda reconocer nuestro teléfono. Vamos nosotros a instalar este de Qualcomm, vamos a abrirlo. Podemos abrirlo directamente de acá, para mí me gusta extraerlo, pasarlo para aquí afuera y aquí ya lo tendríamos, Qualcomm, vamos a abrirlo. Vamos a darle doble clic, nos pedirá permiso de administrador, le damos a dar que sí y se nos va a empezar a abrir esta ventanita. Normalmente dice que está removiendo porque yo ya los tengo instalados. Aquí tan solo vamos a seleccionar la primera, vamos a darle que en Next, Next, aceptamos y le vamos a dar Next e instalar. En este caso, si se les abre esta pestaña en negro, no se vayan a preocupar, no tiene nada de virus, solo que está modificando ciertas cositas en las USBs para que pueda comunicarse. Sale finalizar, cerramos. Ahora vamos a seguir con el que dice ADVest, el que tiene el iconito de Android. Vamos a darle doble clic. Nosotros le vamos a dar que sí y luego se nos abre esta pestaña, muchachos. No se preocupen que no son virus, vamos a escribir la Y y la vamos a dar en Enter. Vamos a darle otra vez Y y Enter. Y por último, Y y Enter. Vamos a darle en siguiente. Y aquí como pueden ver, ya se nos instalan los drivers de comunicación de Google. Vamos a darle aquí en finalizar y vamos a esperar a que se cierre. El siguiente paso, vamos a instalar estos drivers. Para esto vamos a abrir igualmente el WinRAR y lo vamos a extraer como nosotros preferamos. En este caso yo lo mando para acá y ya estando aquí lo vamos a tener pendiente que lo tenemos aquí en el escritorio. En este caso vamos a nosotros a darle la tecla en nuestra tecla Windows y X y vamos a darle donde dice administrador de dispositivos. Igualmente, si no logran abrir eso, aquí en el buscador pueden buscar justo como se llama administrador. Aquí está administrador de dispositivos. Entramos y si se fijan es exactamente lo mismo. Vamos a darle en este iconito que está acá, agregar controladores. Vamos a darle examinar y donde tengamos nosotros, en este caso, escritorio, la carpeta de drivers. Aquí la vamos a tener, justamente esta, se llama así, ADB driver. Vamos a darle aceptar y vamos a darle en siguiente. Y dice que pues no se puede agregar porque ya están instalados, ya lo tenía yo instalado. En este caso, si se fijan, es el mismo nombre que teníamos acá. DB driver, driver y aquí están los archivos. Ya teniendo esto muchachos, nos queda por último el de MediaTek. Lo mismo, lo extraemos y lo tenemos MediaTek. Lo abrimos, aquí doble clic. Nosotros le damos que sí y aquí, tan solo le vamos a dar en instalar y siguiente a todo. No le doy porque ya lo tengo instalado y va a requerir al final de todo, pues reiniciar el computador. Eso sí, le va a salir una ventana aquí en negro, un CMD y va a empezar a hacer muchísimas palabras. No se asusten, no es virus muchachos. Solo que están instalando todos los drivers necesarios para la comunicación, ¿no? Vamos a darle en este caso, yo le voy a dar cancelar, ustedes tienen que instalar en siguiente. Y al final les va a salir que deben reiniciar el computador, dan a aceptar. Y ustedes tan solo le dan acá y van a reiniciar el computador, ¿listo? Ya una vez teniendo los drivers muchachos, ya ahora sí estamos preparados para el flasheo. Para esto vamos a irnos a nuestro teléfono. Y en nuestro teléfono muchachos, estando apagado, nosotros vamos a hacer un comando de teclas, que en este caso va a ser volumen hacia abajo, power y tener la USB conectada a la computadora para conectarla en el teléfono. Todo al mismo tiempo, entonces conectamos USB, volumen hacia abajo y power para que nos envíe al modo fastboot de nuestro teléfono. Este modo fastboot puede cambiar dependiendo del teléfono, el iconito, pero con que diga fastboot, ya sea en azul, naranja, verde, para ustedes ya podrán continuar. Lo que vamos a hacer ahora en nuestra computadora, el archivo que habíamos descomprimido el primero del sistema, vamos a abrirlo y si ustedes se fijan tenemos varios nombres, ¿sí? En este caso vamos a agarrar únicamente y exclusivamente el que dice flashalt, ¿vale? flashalt.bat. Hay varios, flashalt, si se fijan, flashalt, flashalt, tienen varios, pero vamos a utilizar únicamente y exclusivamente el que dice flashalt y el que tenga un iconito. Si se fijan este es como un icono en blanco, pero no, este tiene aquí como unos pequeños engranajes. Yo se los voy a ampliar aquí un poquito para que lo vean más grande. Aquí está, en este caso es este, si se fijan tiene unos engranajes. Entonces lo que vamos a darle es doble clic para empezar a ejecutar. Esto va a empezar a hacer la ejecución completamente solo, no hay que hacer nada en nuestro teléfono. Aquí ya va a empezar, eso sí, muy importante que la USB no se esté conectando y desconectando para que no le vaya a pasar nada al equipo. Yo lo voy a dejar quietecito en la mesa para que no le ocurra nada. Este proceso puede tardar un poco, ya como les digo, porque el sistema operativo puede llegar a pesar bastantito, ¿listo? Así que yo simplemente les dejaré de pronto una cámara rápida por aquí y cuando ya esté terminando, pues continuaremos. Vale muchachos, aquí como pueden comprobar ustedes, el equipo pues reinicio, hizo su propio reinicio. Dice que en nuestro computador oprimamos cualquier tecla para continuar, yo voy a darle que continuar. Y aquí ya se ha cerrado y el proceso ya ha terminado en lo que viene a ser en nuestras computadoras. Aquí ya podemos minimizar esto y esperar a que nuestro celular encienda. Si se fijan, ya pasa al siguiente logo, logotipo. A ustedes pues obviamente esto va a ser diferente dependiendo de su sistema. Pero aquí lo único importante es esperar hasta que el equipo encienda. El teléfono puede demorarse entre 3 a máximo 10 minutos en encender muchachos. Tenga mucha paciencia, yo les recomiendo tener un buen porcentaje de batería, si no ponerlo a cargar con su cargador y dejarlo quietecito. Cuando el teléfono ya esté encendiendo muchachos, pues vamos a continuar. En este caso creo que ya va encendiendo. Aquí está, no se demoró prácticamente nada en encender. Y con esto ya tendremos nuestro celular completamente recuperado. Muchachos, si se fijan ya el teléfono encendió. Aquí tan solo nosotros podemos continuar a todo. Y listo, ya tenemos nuestro celular completamente recuperado. Así que si te ha funcionado, si te ha encantado, no olvides regalarme su poderoso like. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó y si no te funcionó. Comenta qué teléfono para nosotros poder ayudarte. También recuerda regalarme tu poderosa suscripción. Activa la campanita en todas las notificaciones para que vayas recibiendo cuando traigamos nuevos videos. En este caso estaremos trayendo videos para este Mi A2, actualizándolo a Android 14, poniéndole una versión de Mi UG también. También por aquí en pantalla a todos los nuevos seguidores del canal. Mil pero que mil gracias por ese apoyo. También a los nuevos top donadores del canal. Gracias por aportar económicamente en el canal. Les recuerdo que estas personas tienen beneficios tal como ayuda personal. Analizada mía, a cómo desbloquear una cuenta de Google, bobloader, rutear su teléfono a través de videollamada conmigo totalmente guiada. Si quieres saber cómo ser miembro del canal, aquí abajo estará dejándole un enlace que diga unirse a miembro o miembros del canal para que vayan a acceder a los beneficios. También si deseas puedes darle en el botón que dice gracias y darme cualquier donación, un dólar, menos de un dólar, lo que nazca de su corazón si les ha funcionado. También los vídeos por aquí que sé que les va a gustar, encantar y conmigo en todos mis vídeos. No me gustan morarlos y hasta la próxima. Chao, chao.